El Museo Puerta de la Ciudad prepara una gran agenda cultural para lo que resta de febrero. En esta semana se abren las salas del museo para la exposición de estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, así lo indica Enida Aguirre, responsable. La muestra se trata sobre la historia en sí de la minería. Es una niña que es de descendencia de la provincia de Loro, entonces ella es de Portobelo y prácticamente ella con su obra está haciendo una reseña, una historia de la vida, de lo que representan realmente las personas que trabajan dentro de lo que es la minería. En la segunda planta se estará exponiendo una muestra de libros artísticos también, con una exposición de pintura de rostros de niños. Las autoras son estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mientras que en el mes de marzo, 30 artistas plásticas mujeres participarán en el concurso denominado Con Ojos de Mujer. Se está preparando una muestra artística en homenaje al Día Internacional de la Mujer, en la cual se han participado invitaciones a cerca de 30 artistas, solamente mujeres, para que participen en esta muestra, en la cual la vamos a hacer un poco diferente a todos los eventos, ya que se procederá a tomar en cuenta también al público que asista a este evento, para que se proceda a dar votación de la obra que más le agrade al público. Entonces, en esa noche, asimismo serán premiadas las artistas que participen, habrá premios hasta el tercer lugar, y para el resto de las participantes se entregará certificados de participación. El Museo Puerta de la Ciudad está abierto de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los fines de semana de 9 a 20 horas ininterrumpidamente.